Morte y Noticias con la noticia al instante, local, distrito municipal a Esclavellina, provincia de Bauruco, el cítico J.R. Pérez, destruye centro comunal José Eugenio Díaz, Genín, para construir nuevas oficinas municipales. El director regional de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Yondari Rivas, no estuvo de acuerdo a que se destruya el centro comunal. Escuchemos sus palabras. Si él debe destacar, él también debe destacar que si es tan fácil para el ayuntamiento de Esclavellina comprar un solar, dos solares, dos solares para la zona del Estado, si es tan fácil eso, comandante, pues entonces en este momento el honorable alcalde no debería estar desbaratando el centro comunal del pueblo para en el centro comunal, después le darán a construir el local del ayuntamiento. Ya, ya. En el año 70 y pico, 80, que se yo, no debería estar desbaratando esa estructura de un centro comunal, que ahí es donde se reúne precisamente cuando vamos del Consejo de Desarrollo y no se va. Y ahora mismo, tras al ayuntamiento, pero tenga funcionando aquí, a otro lugar, y ha decidido desbaratar el centro comunal para construir en un terreno que también es muy grande, pequeño, y entrado, un ayuntamiento que bien pudiera estar en un espacio amplio, con proyección de futuro, de crecimiento, y que esté en otro lugar. Imagínate, aparecen ahora. Un solar para que se construya, o sea, no lo veo, todo lo que está hecho, es adorable. El director del distrito, Henry Pérez, muestra cómo serán las nuevas oficinas municipales de aquí del distrito municipal Las Clavellinas, provincia Bauruco, donde tendrá parqueo y todo. Según el director del distrito municipal Las Clavellinas, Henry Pérez, que esa obra será construida con un 15% del ayuntamiento y un 85% del gobierno central. Muerte de Noticias, con la noticia al instante.